Una loba como yo no es tapá. Tipos como tú es la frase promocional con la que la cantante colombiana Shakira ha anunciado en redes sociales su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap. El mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como una nueva alusión a la ruptura de Shakira en junio del año pasado con el exfutbolista español Gerard Piqué tras los dos sencillos publicados en 2022 te felicito con el artista puertorriqueño Raúl Alejandro y Monotonía en colaboración con Osuna de la misma nacionalidad. El primero de diciembre pasado Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite al artista establecerse con los hijos de ambos Milan y Sasha en Miami, Estados Unidos. El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre sus equipos de abogados tras su separación. La nueva canción ha sido anunciada también en las redes sociales de Bizarrap con el título BZRP Music Session número 53. A sus 24 años, el argentino es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su última colaboración con el cantante español Quevedo, BZRP Music Session número 52, fue uno de los grandes éxitos de 2022 y ha hecho canciones con artistas latinoamericanos como Nnedi Paluzzo, Neki Jam o Residente.